Pues ya los ven, muy buenos días, aquí estamos en este lunes 15 de marzo en vivo y en directo a través del canal 10.1 y saludo con muchísimo gusto a mis compañeros y amigos, muy buenos días, Sofía Boeta, ¿cómo estás? Buenos días compañeros, muy contenta de estar una semana más aquí con ustedes, feliz inicio de semana a todo el público que nos ve y amanece con nosotros desde bien temprano. Yo como todos los días le traigo toda la información del pronóstico del tiempo, te tengo detalles sobre el frente frío número 42 y sobre uno nuevo, el número 43, que estará ingresando al noroeste de México próximamente. Eso te lo platico más adelante, mientras te adelanto aquí en la zona azul de Tamaulipas, la presión barométrica esta mañana está estable, se encuentra en 1.012 milibares, así que no hay mucho de qué preocuparse, la temperatura máxima que tendremos para el día de hoy estará entre los 27 grados, la mínima de 22 grados centígrados. Yo te tengo más información más adelante. Perfecto, más adelante toda la información del pronóstico del tiempo con Sofía Boeta y paso a mi lado izquierdo con mi estimado y buen amigo Hugo Valderas. Hugo, rapidito la señal, tienes que hacerla, digo feliz y emocionante. Pues la verdad estamos contentos. ... esa información que dice mi estimado Hugo Valderas, más adelante todo a detalle en los deportes. Y nosotros de lleno nos vamos con la información y es que el hallazgo de tres cuerpos sin vida en el municipio de Altamira conmocionó a los vecinos del fraccionamiento Haciendas 2 de este sector. Una mujer y dos hijos estaban en el interior de una vivienda ya en el estado de descomposición. Hola, muy buen día. Yo soy Sofía Boeta y me da mucho gusto saludarlo esta bella mañana de lunes. Espero que esté teniendo un excelente inicio de semana. Si ya tienes tu cafecito en mano, buen provecho y póngase cómodo que yo le traigo toda la información del pronóstico del tiempo. Le platico que el frente frío número 42 se encuentra estacionario en el noreste de México. Por otra parte, un nuevo frente frío se aproxima a México entrando por el noroeste, que interacciona con un núcleo de vórtice frío que en estos momentos se encuentra ubicado en el sureste de Estados Unidos. Así que tendremos chubascos y rachas de viento elevadas en dichas regiones. Vamos a ver la temperatura máxima y mínima que tendremos en diferentes partes de la República Mexicana. En Tijuana la temperatura máxima será de 13 grados centígrados, la mínima de 7. Para Chihuahua llegamos a 27 grados centígrados, la mínima de 9. La Paz 28 y 11 grados serán las temperaturas entre las que estaremos para el día de hoy. En Monterrey llegamos hasta los 30 grados, la mínima es de 17 grados. San Luis Potosí 31 es la máxima, 9 grados es la mínima. Para Guadalajara igualmente llegamos a una temperatura máxima de 31 grados, la mínima de 8. Jalapa 26 es la máxima, 15 es la mínima. En la zona centro en Ciudad de México llegamos a los 28 grados, la mínima es de 11. Para Campeche llegamos hasta los 34, la mínima solamente es de 23 grados centígrados. El pronóstico del tiempo aquí en el estado de Tamaulipas, en Tampico y la zona conurbada alcanzamos una máxima de 27 grados centígrados, una mínima de 23. Para Ciudad Mante llegamos hasta los 35 grados, la mínima solamente de 21. Para Ciudad Victoria llegamos a los 32, la mínima de 19. Soto La Marina 31 es la máxima, 21 es la mínima. Para Matamoros las temperaturas entre las que estaremos el día de hoy estarán entre la máxima de 27, la mínima de 20. Reynosa 28 y 20 grados. Nuevo Laredo 32 es la máxima, 18 es la mínima. Para Ciudad Mier llegamos hasta los 31, la mínima solamente de 20 grados centígrados. El pronóstico del tiempo para los próximos días de la semana. Iniciamos esta semana con un cielo parcialmente nublado, esperamos que por ahí de mediodía empiece a salir o a asomarse un poco más el sol. La máxima será de 27, 28, la mínima entre los 22 y 23 grados. Para el martes disfrutaremos un día más cálido, alcanzando hasta los 30 grados centígrados, la mínima de 22. Para el miércoles regulamos un poquito más las temperaturas, una máxima de 26, una mínima de 19 y para el jueves el cielo se vuelve a tornar parcialmente nublado, alcanzando una máxima de 25, una mínima de 19 grados centígrados. La humedad en la zona sur de Tamaulipas en ese momento se encuentra bastante alta, en un 94%. La presión barométrica está estable, está entre los 1.011 y 1.012 milibares, así que no hay mucho de qué preocuparse esta mañana. El viento también se encuentra estable, con cero rachos de viento, el punto de rocío lo podemos encontrar en los 22 grados centígrados. El amanecer lo vimos a las 6.39 minutos, alcanzando una máxima de 26, una mínima de 23. El atardecer lo esperamos a las 18.40 minutos, alcanzando una máxima de 27, una mínima de 25 grados centígrados. Ya anochecer las temperaturas estarán entre los 25 y 23 grados centígrados. Así que ya lo saben, les deseo que tengan una excelente mañana. Por supuesto no me voy sin antes agradecer a Vertiche por vestirme para esa sección. Les recuerdo que las sucursales están ubicadas en la zona centro de Tampico, que son tres, y ya está llegando toda la ropa de temporada primavera-verano a cada ureo en sus sucursales. También les recuerdo que ahí encontrará prendas para todo tipo de ocasión. Recuerde que Vertiche es moda para la mujer actual. No se vaya, que aún queda más información aquí en su noticiero Contraste. Estamos de regreso con más información del pronóstico del tiempo. Le platico que tenemos canales de baja presión en el centro y sur del territorio nacional. Así que esperamos lluvias con chubascos y posibles descargas eléctricas. También la posibilidad de caída de granizo en dichas regiones. Además, mantenemos la onda de calor en entidades del occidente y sur del país. Esperamos temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en zonas de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Vamos a ver las temperaturas, la máxima y la mínima que tendremos para el día de hoy a lo largo del territorio nacional. En Tijuana estaremos alcanzando una temperatura máxima de 13 grados centígrados, la mínima será de 7 grados. Para Chihuahua las condiciones son 27, la mínima de 9. La Paz 28 es la máxima, 11 grados centígrados es la mínima. En Monterrey las temperaturas que tenemos el día de hoy estarán entre los 30 y 17 grados centígrados. San Luis Potosí llegamos a los 31, la mínima de 9. Igualmente en Guadalajara la máxima será de 31 grados, la mínima de 8 grados. Para Jalapa 26 y 15 serán las temperaturas entre las que estaremos el día de hoy. En la zona centro en Ciudad de México 28 es la máxima, 11 es la mínima. En Campeche llegamos hasta los 34 grados, la mínima es de 23 grados centígrados. El pronóstico para el estado de Tamaulipas, en Tampico y la zona conurbana estaremos alcanzando una máxima de 27, una mínima de 23. Para Ciudad Mante llegamos a temperaturas algo extremas llegando hasta los 35 grados, la mínima de 21. Para Ciudad Victoria 32 es la máxima, 19 la mínima. Soto La Marina 31 es la máxima, 21 es la mínima. Para Matamoros las temperaturas entre las que estaremos el día de hoy serán entre los 27 y 20 grados. Reynosa 28 y 20 serán las temperaturas. Nuevo Laredo llegamos hasta los 32, la mínima de 18. Ciudad Mier 31 es la máxima, 20 grados centígrados es la mínima. El pronóstico del tiempo para los próximos días de la semana, iniciamos esta semana alcanzando como le mencionaba una temperatura máxima entre los 27 y 28, la mínima de 23 con un cielo parcialmente nublado. Para el día martes esperamos que se asoma un poquito más el sol igual que el miércoles y llegamos a una temperatura máxima de hasta 30 grados centígrados, la mínima de 22. Para el miércoles 26 y 19 serán las temperaturas. Para el día jueves esperamos otra vez que el cielo se torne parcialmente nublado alcanzando una máxima de 25, una mínima de 19 grados centígrados. La humedad en estos momentos en la zona azul de Tamaulipas se encuentra bastante alta en el 94%. La presión barométrica como le comentaba está bastante estable entre 1.011 y 1.012 milibares. El viento se mantiene estable también, el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 22 grados centígrados. El amanecer lo vimos a las 6 con 39 minutos alcanzando una máxima de 26, una mínima de 23. El atardecer lo esperamos a las 18 con 40 minutos alcanzando una máxima de 27, una mínima de 25. Y al anochecer las temperaturas se estrenan entre los 25 y 23 grados centígrados. Así que ya lo sabe, esto fue todo por el reporte del pronóstico del tiempo esta mañana en su noticiero Contraste. Por supuesto no me voy sin antes agradecer a Vertiche por vestirme para esa sección. Les recuerdo que ya está llegando toda la ropa de temporada primavera-verano a cada una de las sucursales que usted ya sabe están ubicadas en la zona centro de Tampico. Recuerde que Vertiche es moda para la mujer actual. Yo los llevo con más aquí en su noticiero Contraste.